Una isla hinchable misteriosa Vaya a decir algo, no? Es que no me vamos a meter los cuadros Pero por que no saluda como la gente? Porque tu siempre salvas a esto Así que tu queres ser el rey de todo ¿Pero por que no me hiciste entrar a mi? Que teniamos que entrar O esto es bajo el agua Esto es como el marido Una tortuga Ay que lindo Que esta pasando? Mira 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 agarrala No lo alcance a agarrar bien No entiendo que esto Yo tampoco Es como un minijuego pero solo en esta hueita En esta tortuguita Puta me confonden mis controles Un huevo Si le dio el tiempo para hacer No ahora no Puta hay que la cagada Así Con este gorro Con este salto Y con este pego Si Bueno chiquillos Santo 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 Ya estoy cagando la huea Yo te dije que no Como voy a apretar la de ahí la J y para abajo Apreta de ahí la J y para abajo La Borja Ah mira que es hermoso La esquina Mi sabemos Como se me mueste mi juego Es una barba Mira Como mueren las patitas Es que nada pues con que destino Y si abrieto bien rabio Nada mas rabio un tabanato No Cuidado que se os parece que hagan la corriente No, calmo ¿Esta hueá de allí arriba? Nooo, un rayo láser Me disparo un rayo láser Pero ven para acá Oye estas hueá de aquí No No, con mucho cuidado Mira el gringo Oye esto es como el jazz Bienvenido a Al nivel Espera, esperate, no me deje solito Cuidado que le damos a que Para arriba no se para que Para salvar al hueón No era ya Concentrateos Bueno yo pues mira Si 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 Ahora si me confundo Mira ese es un submarino Cuidado, cuidado, cuidado Por eso este era el 20 mil lunes Ah, verdad Todo tiene sentido hueón Ahora si Bienvenido Me mataron La sombrita, la sombrita No, esperate, esperate Esperale, esperale Vamos Ahí sigue con música Snake Mira todo el que dice hueón Somos los agentes Ah mira ahí hay dos Hay una más allá Somos los agentes Miren este hueón pega así como Soy el trepellino Sí, también el trepellino Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Si, vamos, vamos, vamos Detrás de la La sombrita, la sombrita Claro Cuidado Corre hueón, no va Mira Acá hay algo bueno Cuidado con ellos Cuidado con ellos Cuidado, 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 cuidado No me diga Ay hueón No me diga No me diga Pero que mire señor Esa hueón es como el símbolo de De radioactiva Radioactiva Pero para que me dice que no le digo Para que le digo Si no me dice Cuidado, cuidado Ah, pero la galleta Ah, vamos, vamos, vamos Por aquí también hay algo Espera, hay algo más para arriba Oye, me quedo acá Oye, ¿los reyes dónde están? ¿Qué reyes? ¿Los reyes magos, po, hueón? Ay, no, pero qué hueón Ah, hueón, qué te preocupas yo No, pero, 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 déjame Los reyes, po, si aquí viste, mira Vamos, hombre Cuántas los dos reyes, hueón ¿A qué? ¿A quién le importa? Es que los reyes son No sé, nos dan cositas La reina me da un pichito Espérate, es que... Espérate, espérate 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 Claro, me voy a caer a mí Porque yo te revivo Si te pegan, po, hueón Ah, claro Espérate, espérate Corre, 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 corre Oye, de verdad es como James Pon la música Espérate Es ni... Bueno Te mataron una boca, hueón Sí, porque... Porque chiquito el de hueón Y dije... Sube, sube, sube No, parece que para allá está el secreto Para allá, por la puerta, entra, entra ¡Ahhh! Te mataron igual Te me agarraron un zapazo El primero da a ser el mejor aquí Esto no es competencia No es competencia ¿Por qué te gusta tanto competencia? ¡Ahhh! Este me lo dice porque juega en Naip ¿Por qué no te bajaste? Y me sacan cara todo el día ¡Mira, mira, cacho! Es que huevo, eres muy malo ¡Ah, viste! Esto no es competencia ¡Cuidado, cuidado! Mira, yo hasta ahora también estoy siendo mejor acá ¿Qué crees que te diga? Es que nos murimos porque tú te tiraste muy adelante Y el huevo se activó ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Despacito! ¡Pega, pega, pega! ¡Ya ahí están los huevoes que están llorando tanto! ¡Sí, ahí está el rey! ¿Viste? Ahora estoy feliz, huevo ¡Estoy feliz! ¡Estoy cagado de la risa, huevo! ¡Ya vamos! ¡Ah, conchito, Mario! ¡Felicítame! ¡Ahhh! ¡Yo quiero que me felicite! ¡Pero, mátalo, mátalo! ¡Sí, te habían hecho un lobo, perro! ¡Ok! ¡Qué arruñado! ¡Oh, va! ¡Oh, va! Espérate, espérate, tranquilo, tranquelo, tranquelo! ¡Tranquelo! ¿La puedo matar? ¡Muérete! No Espérate, espérate, tranquilo, 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 ya vamos No sentí hasta emoción desde el capítulo del video ¡Oh, nos faltó uno igual! ¿Viste? Yo te dije que nos faltaba un huevo, ¿no? ¡Ahhh! ¡Jajaja! Mira, están todos peladitos ¡Están feos, güey! ¡Están bien feos, güey! ¡Están bien feos, güey! ¡Apítala acá, por favor! ¡La caja de caca! ¡Vámonos! ¿Listo el nivel? ¿Listo el nivel? ¿Listo el nivel? Es que ese es un nivel más entretenido, sí, güey Es que este era muy, muy, muy acuático Era como de prueba No sé, me mosqué Es que se demora tanto, no me interesan esos huevos, vamos ¿Cómo así? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos bloqueamos dos niveles! ¡Pero otra! ¡Wii! ¡Ah, que estamos coordinados, ¿verdad? ¡Ah! No sé si yo no me puedo meter estos huevos si lo hicimos ¡Ah! ¡Nos corrimos en el nivel, güey! No sé si... Un reglito abajo, así ¿Qué era? Era un cebollito ¡Ah, no! ¡Anda piola, güey! ¡Shh! ¡Sculpe, tío! ¡Ahí estoy! ¡Se agacha! Es el nuevo split ¿Cómo se llamaba? Jean-Claude Van Damme ¡Ah! Espérate, hay que hacer un parkour Puta, la hueva no puedo saltar yo, hueven Es que yo lo hice Es que mi teclado no... Y me pega, hueven Mi teclado no aguanta más de tres órdenes a la vez, igual que mi cerebro ¡Ah! Espere, 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 espere Pero usted... ¡Ah! Yo te revivo, huevo ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Soy un mago! ¿Qué dices? ¡El mago mascarado lo hice otra vez! ¡Pero estás todo bugueado, huevo! ¡Mira, te congelaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Espere, algo hice ese huevón ¡Ah! La puertecita de acá arriba ¡Pero muévelo, huevo! ¡Muévete tú, huevón! ¡Mueve el mono! ¡Muévete, huevón! ¿Qué estáis haciendo? ¡Pero mueve el mono, huevo, huevón! ¿De qué estáis hablando? ¡Ahí sí! ¡Tenís que moverlo! ¡No! Si es buena, activa esa puerta para que no te llegue la luz, hombre ¡Ah! ¿Pero cuál puerta no la vi? ¡Oye, huevón! ¡La quiero ver, la quiero ver! ¡Ah! ¡Esa puerta! ¡Ah! ¡Muy interesante! ¡Ya, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, yo puedo que quédeme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiquil! ¡Ja! ¡No! Wuu! ¡Sí, compañero! ¡Venga, compañero! ¡Venga una momenya! ¡No! ¡Lo venga, weón! ¿Puedes despertar, lucho? ¡ unmurello! ¡Es que yo tengo a Controles Malos, hueon! ¡Mira y mira! Esto hay que hacer a la vector, 1-2-3 Me dijiste una estrella y estabais volando en la huevo ya Uno, dos, tres ¡De nuevo, de nuevo! Ah, que son huevos Yo lo hice solo ¡Ah, yo no subí! ¡Yo pensé que hubiera que haya subido! ¡Es que nos vemos oscuros, güeyon! Uno, dos, tres ¡Déjalo, no! Uno, dos, tres ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Eso fue en serio, fue en serio, me confundí! ¡Ya, saltenos ahí al lado! Ya ¡Puta que soy huevo! ¡Ah, jajajaja! ¡Qué apuro! ¡Wiii! ¡Que soy toda gente, güey! ¡Una gente inscribió! ¡Es que tu mono parece como un casco con... Cuando es esa hueva, parece un casco con patata ¡Ah, qué huevo más chato! ¡Cuérdate de una monedita y yo digo! ¿Lo desechamos? ¡Ven para que agente! ¡Ya vamos! ¡Uuuu! ¡Qué snake, güey! Me gustó el nivel ¡Qué chato! A ver, pica ¡Ven para el poquito! ¡Esperate un poquito! ¡Un poquitiana! ¡Oh, yeah! ¡A ver! ¡Ya vamos! ¡No me botís la huevada, pú! ¡Esto no se rompe! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Ven, porfa! ¡Pá yo voy a subir! ¡Esperta ya el monito! ¡Esperta ya el monito! ¡Eso, tío! ¡Eso! ¡Puta! ¡Pero no! ¡Huevo! ¡Si tenís que esperar! ¡Robre! ¡Sube luego! ¡Tenís que robotar! ¡No! ¡Pero tengo que caer aquí! ¡Ahí! ¡Ya vamos! ¡Muy bien! ¡Vale, sube! ¡Ahí, sube! ¡Ahí, sube! ¡Más desperta! ¡Ahí! ¡Pou! ¡Muy bien! ¡Recorge esa hueá! ¡Sube nomás! ¡No, espérate! ¡Andate a la derecha! ¡Ya! ¡Es en la izquierda! ¡Ya! ¡Déjame subir yo también! ¡Ya ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ya! ¿Y esa? ¡Bájalo también! ¡Chao! ¡Ahí está! ¡Todo acá! ¡Buen! ¿Este nivel requiere destreza hueá? ¡Es muy Splinter Cell hueá! ¡Vamos allá! ¡Uy, perdón! ¡Pobrecito! ¡Disculpa, disculpa! ¡Disculpe! ¡Botala hueá, bota la hueá! ¡Viste que tú también tienes que tener los controles hueá! ¿Cómo? ¿Cómo tan? No tenemos controles, somos pobres hueá. ¿Te decías antes de jugar y tocar en el teclado? ¡Me morí yo! ¡Ven para acá! Yo creo que por aquí ya lo veo, ¿no? Sí, pero... Ya, yo me tiro. ¡No me había... ¡Ja, ja, ja! ¡Puta, ya! ¡Rompe la hueá, rompe la hueá! ¿Cómo? ¡Estoy muerto, hueá! ¡Pero sube, po, hueá! ¡Te tiraste, po, hueá! ¡No tenía que tirar! ¡Ah, lo hice yo, mira! ¡Curri! ¡Puta, qué hueón! ¡Es normal, hombre! ¡Mira ese bollín! Es como remolacha, o sea, se oí... La palacuada... ¡Cebollacha! ¡Cebollacha! ¡Inu-yasha! 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 ¡Me mataron! ¿Te viste la parodia de Inu-yasha, hueá? No. Era... ¡Concha-somaru! ¡Maraku! Era puro, hueá, así... Era para que me hagas la risa, hueá. ¿Pero era como animación o era un video así de...? No, era como un manga. ¡Ah! No, yo vi la parodia de Naruto nomás que era Naruto y era la mejor de la vida, hueá. Mira, d-dame... Da pa. Huevón, raro, tú eres espectacular. Es que sabes que te va a suicidarte esa huevón plástica. ¿Y este huevón? Mira, a ver, aprieta ahí. ¡Aplástalo! 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 ¡Ay! ¡No, casi! ¡Pero no! ¡Várate, va a hablar! Espérate que... Yo creo que... ¡Claro! Ahí hay una huevón. Ya, vamos. ¡Oy, después! ¡Pero ven, po, Lucho! Lucho, ¿por qué te fuiste para allá? Es que yo pensé que tú habías muerto, po, hueá. ¡Puta, ya! Un dato de ser Valkyria me confunde. Yo te dije, ya, más despierto. Me confunde ser Valkyria, hueá. Ah, espérate, espérate. Mira, por aquí hay algo. Anda, 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 yo, yo. ¡Métete a la puerta! ¡Métete rápido! ¡Métete rápido! ¡Métete rápido! ¿Quién se murió? Yo, po, hueá. ¡Puta, diablo! Es que no puedo saltar. Yo aprieto el motor y no puedo. Mira. Porque... Mira. Y si salto, no puedo... No, mira. Y si salto, no puedo aprientar para el lado. Mira. ¿Viste? Lecha izquierda, flecha derecha. Escucho, tienes que hacerlo. Ah, no, yo también puedo. Cuidao, 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 cuidao. No lo hagas tú. ¿Dónde es la hueá ahí? Ya me dice que ya. ¡Histo! ¡Puta! ¿Por qué mi teclado no está mal, hueá? Me voy a comprar un teclado, hueá. No, no. Hagáis hueá, hombre. Si es porque tú activaste la letra y la pusiste mal, la tecla no va a salir. Yo confío en ti. Yo te cubro. Vamos, 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 vamos. Ven para acá, culé. Mira, mira. ¡Pum! Espera, 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 espera. Ven para acá, ven para acá. Sí, esos bambú raros, no sé qué hueá son. Nos protegen. Sí, nos protegen. Bájate ese, bájate ese. Es que aquí hay dos, hueá. ¿Qué de ahí nomás? Al medio. ¡Ah, conchito! ¡Ahí! Ya vamos. Ahí está señor. Hola. Hola, sí, hueá. El capítulo, culé a largo. Terminamos luego el nivel, hueá. Ay, qué lento. Mira, viste, dan besito. Ay, qué lindo. Como decía Popín. Ya. Au, puta gracia, hueón. Ah, hueón, au, culéado, te odio. ¿Qué hice yo, hueón? Me botaste, hueón. ¿Por qué? No sé por qué lo hiciste, enfermo culéado. No, pero ¿por qué? ¿Por qué te caíste? Porque vos me pegaste. ¿La dura? Hueón, ¿es necesario poner una repetición también a todas las hueón que me decí? ¿Ah? Au, puta gracia, hueón, hueón, au, culéado, te odio. Yo creo, hueón. Que si no... Esa fue una jugada, maestra. Ah, conchito maestra, hueón. Dale, no. ¡Ah! Pero a mí no, hombre. Si es para abajo, ahí ya, para arriba. ¡Uppercut! Ya, aquí voy a activarla, hueón. Hay que subir. 1, 2, 3. Ya, vamos, vamos, vamos. ¡Estira, no, de nuevo! ¡De nuevo! Oh, no estrenó el corazón. Ya, espérate, espérate. Que me mataron, espérate. Subí. Ya, espérate. 1, 2, hay que saltar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, cabrón, culéado! Ya, no importa, no importa. ¡Me tapaste, hueón! Ven, 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 ven. Pero no sé que tenemos que subir. No, pues si mira... Ah, es que pensé que había un monito allá abajo. Ah, ¿y terminamos? Terminamos. Nos faltaron caletas. No hay que me importe. Pero nos faltaron caletas. Sacamos una copa nomás. Estamos penca, hueón. ¿Qué está pasando aquí? Nunca hemos sido buenos, hueón. Antes éramos buenos. Antes gritábamos, hueón. Antes era el nivel 1, hueón. ¿Por qué era grito en el nivel 1? Sea como fuere. Debo decir que la elocuencia de este nivel influye en el tiempo. Y dicho tiempo nos dice que... Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. No, puta, ya chaito.